Una partida, güey. Una partida. ¡Oye! ¡Ey, chamaco! ¡Oye, chamaco! ¡No puedes, güey! ¡Mátalo, güey! ¡Tú confío en ti! Free Fire. ¡Hala puta! Tenía que ser esas pendejadas. Ya te dije que no lo juegues, Roberto. ¡Rober, levántate! Oye, oye. Una partida de Free Fire, amigo. Una partida. ¿Me escuchas? Prende tu micro. Prende tu mic. Eres un manco como Jair 17. ¡Chamaco, levántate! ¡Manco! Como ya hay 17, no tienes nivel. Ay, ahora te voy a sacar ya, pero los huichazos te voy a sacar. ¡Yo le puedo ganar gallito de Celica! Hijo, levántate, chiquito. ¿Ya ves? No vuelves a cenar frijol. Te lo dije, Roberto. No cenes frijol. Pero ahí está. Estás cenando. Te embutiste. Ahorita, velo. Yo puedo. Yo soy el mejor jugador de Free Fire. ¡Chamaco! Dame diamantes y te gano, Pepe. Ven acá. Hasta con Pepe estás peleando. ¡Levántate, chamaco! ¡Qué tira!